Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del ingeniero Franklin Campuzano, quien es ingeniero del grupo Telemicro y que se encuentra con nosotros a propósito del tema que comentábamos más temprano sobre la implementación de la televisión digital terrestre, el calendario que se ha decidido desde el Indotel y las dificultades técnicas que eso puede traer a nivel de implementación. Bienvenido, ingeniero, un placer tenerle con nosotros. Así es, buen día. Sí, 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 es un placer mío. Y nada, estamos prestos acá para cualquier inquietudio que ustedes tengan y con el objetivo de orientar a la ciudadanía allá con el proceso que se acerca, que es ya el encendido de la transmisión digital. Ingeniero, tengo entendido que usted vivió la experiencia del proceso que se hizo en los Estados Unidos. Usted visitó en esa ocasión el asunto. Sería interesante esa experiencia para saber si vamos bien nosotros aquí o qué tenemos que tomar en cuenta para hacerlo bien. Sí, en el 2014 fuimos invitados varios ingenieros. Bueno, fuimos invitados por el gobierno de Estados Unidos a través del Indotel. Para ese entonces, para mí fue de gran satisfacción pertenecer a ese equipo. Porque recuerdo que cuando visitamos la FCC, ellos nos contaron que dentro de las dificultades que ellos vivieron fue la falta como de información o de educación a la población. Que de ellos, digo, de hecho, ellos tuvieron que hacer un manual, es decir, para presentárselo a las personas. Porque hay un elemento importante en esto que se ha perdido acá, que es la cultura de tener antena en el exterior. Porque sin la antena, digo, sin la antena no es posible recibir la televisión digital, la transmisión. Porque ese es el elemento principal. La gente puede tener la cajita convertidora, la gente puede tener el televisor, pero si no tiene la antena, no va a poder recibir la señal. ¿Qué tipo de antena? Porque es muy popular ver que la gente hace una antena hasta de un alambre con una percha barata y arma una antena. ¿Qué tipo de elemento adicional necesitaría la cajita efectivamente para que tenga efecto? Bueno, sí, bueno, bueno, esas antenas están diseñadas para la frecuencia que están, digo, que emiten los transmisores al aire. Entonces, es muy importante eso. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hacen un edificio, tienen por norma, los constructores tienen, es decir, tienen que tener la antena instalada independientemente de la vayan a utilizar o no. Deben de estar instaladas porque... Es decir, es un requisito de la edificación. Sí, sí, claro, claro, porque allí es por norma y hay que hacerlo. Es decir, ellos, digo, las personas que vivan ahí, la utilizan o no, deben de estar instaladas. ¿Cómo se dio esa dinámica? O sea, ¿cómo en los Estados Unidos pudieron hacer una evaluación de las personas que le faltaban, por ejemplo, las cajitas que había que entregárselas? ¿Cómo fue ese proceso? Y si el Estado como tal les suministró, les suplió esos convertidores. Sí, 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 claro, sí. Ellos tienen un programa, por ejemplo, de entrega de... Ellos al principio daban uno, pero después la cambiaron, le daban dos. E independientemente también, si en la casa habían tres televisores, le daban tres. Ellos hicieron, yo entiendo que ellos hicieron un levantamiento. No sé si aquí se ha hecho, es decir, porque no somos parte de la institución que está haciendo, entiendo yo, digo, esa evaluación, pero ellos hicieron su levantamiento para eso. Pero para entender mejor la problemática, Franklin, ¿cuál sería la consecuencia de que se encienda la señal digital sin que todos los hogares se haya garantizado que tengan instalada una caja convertidora? Bueno, la consecuencia es decir, la persona que son los pobres, que ven, digo, que ven la televisión del aire, porque por aquí hay un sector que no va a sentir ese cambio, porque el que consume cable no lo va a sentir, si no son los pobres, los que ven televisión del aire, es decir, no van a tener... Es decir, la señal de la llamada televisión abierta. No, no, no. Es decir, si las condiciones no están dadas, es decir, no van a tener televisión abierta. Y aquí hay algo importante, es el involucramiento de todos. Es decir, cuando yo digo que todo es el sector telecomunicación, es decir, los concesionarios y la población. ¿Por qué? Cada cual debe de jugar su rol en esto para que haya un éxito. Bueno, debe estar el Estado, los que brinan el servicio de comunicación y la población. Sí, sí, por supuesto, porque, por ejemplo, de nada hacemos de entregar muchas cajas, muchas cajas, ¿verdad? Si, por ejemplo, si los sectores, los concesionarios no están listos para transmitir... Los concesionarios son los canales de televisión. Sí, claro, sí, 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 los dueños. Es una inversión cuantiosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso hasta el mismo canal del Estado quizás no está preparado para... De hecho, no. De hecho, no. No está preparado. No, no, de hecho. No voy a ser indiscreto con alguien que hablé ayer. Yo le pregunté... Me dijo, no, no, no. Ahora, Francis, y ahí viene una cosa... Pero sería, yo digo que sería algo como hasta donde se supone que el primero que debería de estar es el Estado, porque debe como de hablar con el ejemplo. Con el ejemplo. Ahora, a propósito de esa inquietud, hemos hablado de la gente que va a recibir la señal. La televisión, las plantas de televisión, para transmitir esa señal en digital, se han preparado. Toda la televisión dominicana está en condiciones de transmitir de manera digital. Bueno, eso debería de... Diversas reportes tienen que dar cada dueño. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, ya nosotros estamos preparados. Sí, pero lo que quiero decir, ¿todas las plantas de televisora del país están en condiciones de transmitir? ¿Merecería o tendrían ellas que hacer una inversión y transformarse en digital? No, hay que hacer inversiones, sí, claro, sí. Porque hay que cambiar toda la infraestructura, digo, en el área de transmisión, todas. Transmisores nuevos, antenas, todos. Entonces, es una inversión. En Estados Unidos, a los dueños se les dio cierta facilidad. No sé acá si les dieron cierta facilidad. ¿Qué tipo de facilidades? Por ejemplo, le hacían préstamos, es decir, para comprar los transmisores. Y no le cobraban impuestos. Le hacían incentivos fiscales para... Sí, sí. Yo recuerdo que el fin, el fin de la visita era que acá pudieran comprar los equipos en Estados Unidos para darle facilidad. Es decir, de la visita que nosotros fuimos, el fin yo la visualicé así. Porque nosotros visitamos toda la fábrica y eso. Entonces, el fin era ese. Ingeniero, ante ese dilema, entonces, que la población, o que el Estado o el Indotel debería tener previsto de que la mayoría de los hogares estén preparados para recibir la televisión digital y que los concepcionarios, la de transmitir esa señal, también estén preparados. Entonces, ¿es prudente que se inicie como se tiene previsto el encendido digital en julio 31 o no? Bueno, eh... ¿Estamos preparados para eso? Sí, lo primero es crear las condiciones. Porque lo más importante de esto es, claro, desde el punto de vista mía, es la comunicación, la educación que pueda tener la población que va a consumir, digo, la televisión abierta, que son los pobres. ¿Es verdad? ¿Y ha habido algún tipo de orientación o de comunicación hacia esa población? Ahí voy, ahí voy. Es decir, yo entiendo que se necesita un programa de educación para la población, porque que ellos primero sepan, porque yo estoy casi seguro, que nadie sabe lo que le viene. Entonces, que ellos sepan y que ellos estén enfrentados para lo que viene. Que sepan hacer lo que va... Porque es un proceso, por ejemplo, cuando venga el apagón analógico, el televidente tiene que saber escanear el televisor para ver la señal. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que nada más hayan dos concesionarios encendidos, o que escanean, van a encontrar dos concesionarios. Después se van a ir sumando concesionarios al encendido. Si ellos no saben que tienen que volver a escanear, aunque los demás enciendan, no lo van a ver. Porque es un proceso, entonces, el que va a consumir ese producto debe de saber todo eso, porque si no, de nada vale. Es decir, hay muchas cosas que la población tiene que estar cara con la cosa. ¿Cómo estamos hoy? A 20. A 20. ¿Y cuándo piensa encender? Bueno, el apagón estaba programado para el 31 de julio, sí. El apagón análogo. Estamos hablando de 40 días, más o menos. Exacto, sí. Pero tenemos hasta el 31 de noviembre para que todo el mundo esté encendido. Pero se supone que los análogos debemos de estar apagados. Digo, bueno, lo que pasa es que ellos ahora lo han dividido en tres fases. La primera fase, ellos quieren cubrir Santo Domingo y el Este, que ellos entienden que es encender a Resolí. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro y uno cubano, digo, concesionario, que tenemos la transmisión allá, desde Resolí también cubrimos ciertas franjas del sur, porque ellos el sur lo tienen para la tercera fase. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, justamente con esa franja. Es decir, que si tú apagas en ese proceso, va a afectar el sur. Exacto, sí. Pero también, si encendemos digital y esas personas no están preparadas con la cajita, o con sus televisores digitales, tampoco nos van a recibir. Entonces, es decir, ese es un punto que hay que ver realmente. Ingeniero, ¿cuántas cajitas usted entiende que serían necesarias tener disponibles e instaladas? Bueno, es un número difícil de ver, porque yo entiendo que hay que hablar de millones de cajitas. ¿De millones de cajitas? Sí, sí, sí. Hasta el momento, tengo entendido que el Indotel va a más de 400.000 cajitas. Sí, ellos hicieron una primera licitación de 450.000, luego hicieron una de 90.000. Distribuida en la zona este del país. Este, exacto. O sea, que estamos hablando de menos de 500.000. Exacto, sí. ¿Y cómo se piensa cubrir ese déficit si estamos hablando de que son millones? Bueno, eso habrá que hablar con ellos, porque ellos son los encargados de esa parte. Pero yo entiendo que ellos en su momento deberán de comprar más. Y, por ejemplo, ellos ahora tienen previsto hacer una tercera licitación de 400.000. Pero estamos hablando de que es agosto, ¿no? Sí, pero... Entonces, ¿los procesos de compra toman mucho más tiempo de ahí? Sí, sí. Ahora, ¿esas cajitas son accesibles para el público? Es decir, usted la pudiera comprar en... En cualquier lugar. Y pedirla ya de manera individual. Claro, sí. ¿Y cuál es el costo que puede andar una cajita de esas? Entre 25... Bueno, eso es de 25 a 50 dólares cuando son a grandes... A grandes... A volumen. A 50 dólares. Exacto, sí. Pero otra cosa, hay que saberla pedir, porque, por ejemplo, cada país tiene su norma. Es decir... Hay unos códigos que usted tiene que saber... Esa es la norma de acá, de Santo Domingo, que es... Sí, lo que pregunto y lo que pienso es decir, bueno, a lo mejor alguien, algún importador puede traerla con los códigos que sean correspondientes y venderla e instalarla aquí. Si alguien la quiere y yo, a lo mejor, se me dieron el apagón y no tengo cajita, a lo mejor la puedo comprar. El problema está, número uno, en que la gente no tiene la información y, segundo, que estamos hablando de una franja muy restringida desde el punto de vista económico. No, no, también, por ejemplo, también, eso es siempre cuando el televisor no sea digital, porque ya también hay televisores que ya vienen listos para... Si la televisión es digital, usted no necesita la cajita. O sea, que el tema está, ¿cuántas televisiones análogas tenemos en el país? Exacto, sí. Y siempre y cuando, sí, acepten la norma, digo, la norma ATCC, porque hay muchos televisores acá en el país que son digitales, pero no aceptan la norma ATCC, que es la nuestra. Sí, que ese es otro punto. Bueno, esos aparatos, porque se supone que los aparatos tienen un origen en la producción, ¿cuáles son los aparatos que están acordes con lo que...? Porque me imagino que estamos nosotros adoptando el sistema de los Estados Unidos aquí. Entonces, ¿cuáles aparatos están cohesionados con el sistema estadounidense? Bueno, eh... ¿Lo que se fabrican en China, lo que se fabrican en Perluán, en Hong Kong? Todos los opciones modernos allá del 2015 para acá tienen esa... Sí, pero el asunto es que sean compatibles. Exacto. Es como decir, yo tengo un iPhone, pero yo no puedo cargarlo con cualquier conexión, porque viene con una particularidad. Sí. Bueno, siempre y cuando se construyan con la norma, que reciban la norma ATCC, porque el mismo fabricante puede fabricar para varias normas. Claro. Sí, eso sí es. Siempre y cuando vengan, vengan con la norma ATCC no hay problema. Porque lo que pasa es que en la parte análoga no importa. Otra cosa importante, por ejemplo, los beneficios que se va a tener ya con el cambio. Es que, por ejemplo, en la televisión análoga, ustedes saben que normalmente, si los niveles no son buenos, digo, el televisor se ve, digo, con mi mitad no se ve, pero acá no, aquí son vi, cero y uno. ¿Se ve o no se ve? El beneficio de esto es la calidad de la imagen. Sí, claro, claro. Es decir, de entrada, la calidad que usted va a ver en su televisión. En imagen y sonido, claro. Imagen y sonido. Sí, sí, claro, indiscutiblemente. Es el beneficio que tiene. Pero bueno, en conclusión, educar a la población. Sí, educar a la población. Segundo, poner accesible. El involucramiento de todos los sectores, sí, de todos los sectores. Y buscar plazos razonables. Sí, sí, entiendo que sí, sobre todas las cosas. Y porque no hacemos nada como hacer algo donde nos veamos afectados. Es decir, digo, una franja de la población. Y si no lo hace bien, algo que es bueno pudiera, de entrada, percibirse como malo. Sí, no, porque si no se hace bien, pudiera pasar quizá como pasó en algunos países. Pero yo creo que debemos de aprender de los errores. Y entiendo que los errores que quizá pasaron en algunos países aquí se van a corregir. Otra cosa, por ejemplo, en Panamá, yo participé también en un taller, digo, en Panamá. Ellos hicieron un levantamiento antes de... Ellos primero se censuraron que el 80% de la población tuvieran listo para recibir esta señal. Ojalá nosotros pudiéramos aprenderle eso y hagamos lo mismo. Entiendo también que el Indotel está tratando de hacer, porque ellos también... Y en Panamá ya se hizo la transición. Sí, sí, sí. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros. Y ya veremos cuál situación se puede presentar a raíz de este calendario y si se van a tener las flexibilidades de tiempo para garantizar lo que usted ha solicitado. Mi recomendación sería que usted se entere bien para que nos oriente y nos ayude a orientar a la población a partir de ahora. Esperemos en el todo poderoso que esto se dé bien. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Despedimos al ingeniero Franklin Campuzano. Vamos a una pausa. De seguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.